Con la nueva gestión de nuestra gobernadora y el Ministerio de Educación, un ministerio totalmente ajeno a las problemáticas del docente y encima agravando situaciones, porque hay docentes en disponibilidad que eran docentes titulares con título 1 y que han sido puestos en disponibilidad y otros que han sido reasignados, pero a este momento no hay nada escrito. También nosotros queremos que se derogue el impuesto a las ganancias porque al superar hasta los 3 mil pesos también no cobramos salario. También nosotros peticionamos ante las autoridades el respeto al listado de orden de mérito porque nosotros tenemos conocimiento que no se han concursado los cargos de supervisores, no se han concursado los cargos directivos, el listado de orden de mérito no ha sido respetado, hay alumnos avanzados de carreras que están frente al aula. Consulto licenciada, ¿cuándo y aquello va a ser la movilización? El bocinazo que ADUCA propone es mañana jueves 27 a las 19 horas desde el arco frente a la Danquiroga, al costadito de la Danquiroga. De ahí vamos a salir, vamos a bajar por Alem, vamos a subir por Esquiú porque la otra calle está cerrada, está cortada y nos vamos a dirigir por Maipú hasta dar la vuelta y concentrarnos y luego después de los discursos y las diferentes organizaciones que nos acompañan, AT, MST, la CTA y todas las organizaciones ambientalistas y de los derechos de los trabajadores en defensa y justicia, nosotros desde la Frente Casa de Gobierno ahí nos vamos a desconcentrar.